No podía faltar la imagen de la luna, en un compacto de pasión deportiva TV, allí el público que se hacía presente en el estadio Alejandro I Mengo, un corralito que había sido sacudido por la noticia de la llegada del Cholo Guiñazú, nuestros compañeros Joaquín Alba y Fede Bárcena, y la salida del tricolor, el conjunto dirigido por Franco Calegari, de no un buen provincial que quería recuperarse en la liga, Sabelotti en el arco, Tortora, Rebaudengo, Suárez, Flores en la defensa, Bracamonte, Díaz, Miñani, Monticelli en la mitad de la cancha, Acosta y Pérez en el mapeo ofensivo para el conjunto de corralito. Así es su ingreso también, esportivo 9 de julio, con Iván Castro, Braida, Especia, Gioda, Londero, Loyola, Mapache, Poncio, Alan Fernández, Rivero, Fonseca y Bruna, en el frente ofensivo, el equipo de Darío Obringa, campeón de la apertura del año pasado. Los capitanes con mucha experiencia, en el día de un lado, Especia del otro, y vamos a compartir los 90 minutos iniciales de juego en corralito. Un compromiso que va a tener la primera acción a los 7 minutos, cuando Londero va abajo, le comete falta en la salida a Alex Díaz, entendían los jugadores de agrario que debía ser con tarjeta, pero no así el árbitro. Después Monticelli, que fue el más rapido, el más huidizo de los hombres de agrario, en ese frente ofensivo, llegaba hasta el fondo y terminaba definiendo abajo. Se terminaba el partido por una molestia, por un golpe para Joaquín Gioda, se producía el debut de Tiago Sarmiento, como hombre del fondo en Esportivo 9 de julio. Sale Malcastro, le entrega la pelota a Jonathan Acosta, sorprende a todos, incluido a nuestro camarógrafo, y Johnny recibe el balón, le entrega al medio, Mateo Pérez que acompañaba la jugada de empuja, y a los 24 minutos, agrario se ponía 1 a 0 arriba, comenzaba ganando el conjunto de Franco Calegaria, parecía el goleador, Mateo Pérez que está en racha, y así lo había mostrado en el torneo provincial también. El gol, por supuesto, que lo llena de confianza, agrario que va a salir a buscar, tiene esta con el remate cruzado de Bracamonte, que después termina conectando Díaz y se va por arriba, y va a llegar la respuesta de nuevo con este disparo de Matías Fonseca, que se iba por arriba al travesaño. Tiro libre, el que buscaba era Alan Fernández, remate fuerte, potente, tapaba Sabelotti con mucha categoría y el ex alianza despeñadero, porque era difícil, si bien iba donde estaba ubicado él, era violento realmente el disparo de Alan, que había estado hasta hace pocos días jugando para agrario, incluso era muy pretendido para que se quedara para el torneo apertura. Llega esa tajada de Castro, después llega esta acción en la que Londero mete la pelota, y Rebaudengo quiere rechazar y casi termina en blooper, casi la clava en contra de su propio arco. Y después esta jugada, la pelea de Johnny Acosta, la hace muy bien realmente para Fran Monticelli, Monticelli que encara a la Mona Braida, termina rematando cruzado, tapa el flaco Iván Castro hacia un costado. Llega el córner, ese córner, el cabezazo de Mateo Pérez, rozada en Braida y se iba un nuevo tiro de esquina, y en ese tiro de esquina se volvió a repetir que se imponía Pérez, que parece salir de la escena y sin embargo es un jugador muy inteligente, muy inteligente a la hora de los movimientos en pelota parada, salta solo, cabecea, frentazo arriba, nada que hacer para Castro, segundo gol justo en el minuto 45 cuando se terminaba la primera etapa, un golpe de esos claves para la defensa deportiva 9 de julio, sobre el estado anímico del conjunto patriota. Final de los primeros 45, ventaja de 2 y por el lado de 9, la intención de querer de a poco dar vuelta el compromiso, ingresa Martín Miñani para tratar de darle un poquito de fútbol, sin embargo Agrario comienza bien, Castro salva con esa muy buena tajada para mandarle el córner y de ese envío la baja Díaz, le queda Johnny Acosta, la definición abajo de Jonathan a un costado, el palo derecho para abultar más el marcador Agrario, se ponía 3 a 0, ampliaba diferencia, otra vez de pelota parada, el centro, una defensa de 9 que no está bien, en este caso Tiago Sarmiento pierde en el duelo arriba con Alex Díaz y Acosta que termina resolviendo abajo para poner casi la sentencia, en el marcador, van a llegar las variantes, ingresa Manu Grazini 9, Marcos Herrera en Agrario con la idea de que vaya sumando minutos después de que no pudo hacer a la par de sus compañeros la pretemporada porque estuvo en su localidad natal. Tiene esta Franco González avisando, va a tener este tiro libre Marcos Herrera que termina en la mano del flaco Iván Castro y después sobre el cierre, en el minuto 46 llega esta jugada, en la ofensiva, la habilitación para con Bruna, Bruna que la tira a un costado, allí toma el centro otra vez, le queda Bruna y termina Saberotti sacando la pelota al córner. Va a llegar después el tiro libre de Manuel Grazini y la tremenda definición arriba del Manu para poner el resultado final, el 1-3 para decorar el resultado, para maquillarlo, Grazini la clava bien arriba, un verdadero golazo, un auténtico golazo de Manuel Grazini, que ahí lo vemos nuevamente como le pega bien, le pega arriba y deja sin respuestas a Guillermo Saberotti. Final de juego, ganó Agrario, ganó el tricolor, comenzó con el pie derecho y lo hizo por 3-1. ¡Gracias!